El distrito Nueva Prosperina, el cual registra los índices más altos de violencia en la ciudad, fue intervenido por el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Agencia de Tránsito y Movilidad, Grupo Élite y el Sistema Integrado de Videovigilancia de la Corporación para la Seguridad, junto a la Policía Nacional. En el operativo de control se verificaron los documentos, placas y porte de armas a conductores y pasajeros de vehículos del sector. Nueva Prosperina es el distrito más violento de Guayaquil. Según la Policía, se ha registrado en lo que va de 2023, 401 muertes violentas, 1.712 casos de violencia intrafamiliar, 1.207 robos y 994 casos de tenencia de sustancias ilícitas. Según Andrés Sandoval, director de la Corporación Nacional, se realizará el análisis de la información y se cruzará la data estadística con la Policía Nacional para optimizar los recursos y focalizar los operativos. El ministro Juan Zapata también estuvo presente en el control y dio declaraciones sobre el desarrollo de este operativo. Están operando mil hombres en todos los puntos de la ciudad, especialmente en los sitios conflictivos, como aquí, como Nueva Prosperina, y los sitios en donde hemos tenido muertes violentas. Ya se ve la presencia de los nuevos policías graduados, que luego de terminar ya una fase de entrenamiento ya están en el territorio. También decirles a ustedes que dentro de las estrategias tenemos más de mil hombres que van a reforzar la parte de inteligencia y de investigación y tenemos ya la hoja de ruta para preparar más equipos tácticos. Los niveles de violencia hacen que efectivamente tengamos más equipos tácticos. Además, se anunció que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil instalará 40 nuevas cámaras en la avenida Casuarina, en el distrito de Nueva Prosperina. Con ello, habrá un total de 96 de estos dispositivos para fortalecer la estrategia en seguridad. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.